La Argentina que queremos somos yo, vos, yo, nuestros hijos, yo, todos. Los que nos rompemos el **** trabajando, porque si **** no se consigue nada. Los que nos indignamos cada vez que vemos una familia viviendo en la calle, porque robar está mal y punto. Votá con la cabeza y con el ****. Roban, pero hacen.